Para un acuerdo que esté por encima de los intereses particulares de cada uno de los partidos. No hay en la historia un accionar distinto que pueda indicarme un ejemplo contrario a eso. Estamos haciendo mucho daño con esta polarización. Esta elección a veces da vergüenza los términos que se utilizan, las agresiones para poder llamar la atención de un electorado. Debemos hablar más como estadistas y debemos generar más diálogo en la Argentina. Emilio, ¿cuáles son las diferencias con Santilli? Las diferencias con Santilli no es con Santilli, no es con la persona. Las diferencias son conceptuales. Hace mucho tiempo que la provincia de Buenos Aires está intervenida. Si me voy a la historia, te digo desde 1862. Y quiero que produzcamos una rebeldía federal que los dirigentes políticos y quienes nos representan surjan de la provincia de Buenos Aires. Otra vez Diego es parte de este experimento que tiene que ver en parte con los medios de comunicación. Porque nosotros los vecinos de Saladillo tenemos una identificación con ustedes, con los medios locales. Pero el gran Buenos Aires tiene una identificación con los medios nacionales. Esto hace que dirigentes de la capital federal tengan un conocimiento mayor que los dirigentes de la provincia de Buenos Aires y terminan siendo gobernador por lo conocido y no por lo que conocen. El problema de los conocidos es que los llevan a ganar. El problema que no conocen es que los llevan a gobernar mal. Nosotros tenemos que comenzar una rebeldía donde los dirigentes políticos sean de abajo hacia arriba. Donde los intendentes municipales tengan preponderancia en la elección de los legisladores de cada una de las secciones. Y donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires conozca a esta provincia. Esta es la diferencia conceptual. ¿Cómo piensan recuperar la confianza de la gente? No es fácil. Es una pregunta complicada la que me estás diciendo. Porque hoy hay un escepticismo importante en toda la sociedad. Además de una desorientación, porque no hay referencias en el mundo. La pandemia ha hecho mucho daño a la esperanza, a mirar hacia adelante. Vivimos un presentismo permanente. Pero hoy se me ocurría y le decía al intendente municipal. Hay que... Yo quiero que la gente saque... No nos queda otra que sacar optimismo. Yo estoy acá hoy haciendo también ese mismo esfuerzo de pensar que podemos cambiar el país. Pero pensaba en... Entraba a la municipalidad y en lo que sería en 1863 cuando inauguraron ese edificio. Imagínense ese saladillo de 500 habitantes con esa municipalidad, con el colegio seguramente que está frente a la plaza, con la iglesia, con el hospital. Sí, ya había puesto hospital. En mi pueblo en 1900 ya había un hospital. La verdad que todo era para adelante. Todo era mirando hacia el futuro. Porque casi eran sobrados los edificios para los 500, 600 mil habitantes que había en ese momento. Entonces volver a recuperar esa perspectiva. Volver a mirar hacia adelante. No pararnos siempre en el presente. También recuperar parte de la historia y entender la historia. Pero comenzar a mirar el futuro. Quiero generar esa expectativa. Yo voy a hacer mucho esfuerzo en estos dos años para que la gente vuelva a creer. Y voy a hacer mucho esfuerzo si me toca algún lugar a partir del 2023 y hacer las cosas bien para recuperar esa confianza. Bien, Emilio, ¿cuáles son las propuestas en realidad puntuales que tiene la gente de Juntos? Porque de un lado siempre se le echa la culpa a Macri y de otro lado se le echa la culpa al oficialismo. ¿Ustedes qué propuestas? Porque en realidad la gente lo que espera es propuestas y no las cosas bonitas. ¿Qué propuestas traen ustedes? Yo voy a cambiar el discurso de las propuestas. ¿De qué hago política? Y fui concejal, intendente de tejedor, diputado provincial, ministro de Agricultura. Y siempre son las propuestas. Y para mí caemos en la trama. Las propuestas están todas. Yo te voy a decir que reforma laboral, reforma tributaria, reforma previsional. Todas las reformas, todas las propuestas están. ¿Y qué creemos entonces? Mi propuesta es diálogo, es diálogo. Mi propuesta es terminar con la polarización. Se puede hacer eso. Nosotros perdimos una gran oportunidad. Hay que llegar al gobierno, hay que ampliar la base de sustentación política y por las reformas estructurales de la Argentina. Las reformas y las propuestas están todas, las que vos quieras. Pero hay que hacerlo con parte de la oposición. O con toda la oposición. Si la oposición se pone testimonial, hay que hacerlo con parte de la oposición. Tuvimos una oportunidad en 2015, a mi criterio. Vamos a tener una oportunidad nuevamente en el 2023. No tenemos margen para no hacerla. Pero ahí nos pegamos a la pregunta del colega. ¿Cómo le hacemos que la sociedad pueda creer nuevamente en los políticos? Porque venimos del 83, venimos con diálogos, 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 diálogos. Y siempre la misma pregunta, pero es subjetiva. Ahora, en mi caso, y te diría que voy a otro punto que hablaba recién. Quiero que confíen en que en esta elección va a haber un cambio generacional. Desde el 83 a la fecha tenemos la misma dirigencia que discutió el 70. En el 2001 se quebró esa posibilidad de hacer un cambio generacional por la crisis que tuvimos y volvimos a un eslabón de la década del 70. Todavía no reconciliamos la Argentina. Todavía estamos peleando en la década del 70. Por diferentes motivos, hasta biológico, nos vamos a encontrar en estos dos años que va a haber un cambio generacional. Y te hablo de Rogelio Frikerio, Martín Dutó, Horacio Rodríguez Larreta, Florencio Randazzo, y mucho más que algunos van a atravesar también la frontera dentro del ginerismo. Esa generación política está criada con la democracia. Esa tiene tolerancia, tiene diálogo. Esa generación política es la que tiene que sacar a Argentina para adelante. ¿Es subjetivo el creer o no creer? Sí, yo no puedo más que generar este optimismo por un cambio generacional. Porque si me pongo a hablar de la propuesta, lo hice todas las veces. En este caso, creo que la nueva generación política puede sacar a Argentina para adelante. Creo, enormemente. Bien, lo que yo, o sea, lo que le quería preguntar lo último, es que hay mucha gente que sabemos que va a votar al oficialismo y a la oposición, pero queda un cupo muy importante que es los indecisos. ¿Qué va a pasar con los indecisos? ¿Ustedes piensan tirar la campaña para ese lado, para convencerlos? No, no, no. La campaña es siempre para el mismo lado. El indecisos se va a convencer. Quizás tengamos una parte de la sociedad que no vaya a votar en esta elección, en las primarias. Yo creo que por lo que pasó en las elecciones anteriores, que votaron un 60%. Yo sí los invito a que no dejen de votar, porque es la manera de cambiar. Y que esté indignado, y que esté molesto. Bueno, que elija lo mejor de todo un panorama que a lo mejor no le satisface en este contexto. Pero que no deje de ir a votar. Yo lo que le pido a ese indeciso y el que está pensando hoy, que no deje de ir a votar. Que haga un esfuerzo más. Si no votamos, si no participamos, vamos a seguir igual. Es decir, la única manera de cambiar, y el momento más soberano, y el momento que no te puede decir nadie nada, y que vos vas a ejercer tu posibilidad de elegir, es ese. No lo pierdas. Es un momento único. No dejemos de votar. Vayamos a votar si queremos cambiar las cosas. Emilio, con respecto a lo que mencionábamos, contraponiendo el tema de la emotividad, y contraponiendo lo que usted dice de no generar propuestas, estamos viviendo una conjuntura que en este discurso tan burdo, digamos que utilizan algunos políticos en esta campaña, que obviamente da vergüenza en algún sentido, yo creo que eso que usted dice de las propuestas, la sociedad está demandando más que nunca respuestas concretas de quienes se postulan, con respecto a la economía, con respecto al trabajo, con respecto a esa situación de emergencia que usted menciona de este año y pico de la pandemia, y que puedan realmente activar en el Congreso, porque si no, en realidad se convierte en algo completamente lavado, en discursos que no tienen nada de contenido, en lo que usted dice desde lo conceptual. Sí, porque ahí estemos de acuerdo que tengamos líneas conceptuales que puedan estar en común, pero la gente, para esta proximidad, que es común, y entiendo que todos los colegas reciben desde sus lugares, de la falta de credibilidad de la política hacia la gente, lo que esperan es que usted le diga qué voy a hacer con este gran problema que tenemos, por ejemplo, por delante, que es la inflación, con este problema que es la recesión, con este problema que va a ir seguramente de cara a estos dos años que usted propone para el 2023. Sí, perfecto. Yo voy a ser diputado nacional y no vamos a generar falsas expectativas con ese lugar. Si en el 2023, porque las propuestas que me hace se resuelven desde el Ejecutivo, por supuesto me sorprendería que el Ejecutivo actual dé una vuelta de timón y vaya al camino correcto. Ahora, ¿cómo se cambia esto? Yo insisto con el... Primero, y recién hablaba, si me toca gobernar, yo aspiro a ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires, si me toca gobernar la Provincia de Buenos Aires, lo primero que quiero cambiar es el sistema, por el cual nosotros hace más de 100 años elegimos diputados nacionales sin conocer quiénes son. Nosotros tenemos 70 diputados. ¿Qué problema tenemos en la Provincia de Buenos Aires? Lo que aportamos a nivel nacional nos devuelven menos de la mitad. ¿Pero cuál es el problema? El problema es sistemático, porque nosotros tenemos 70 diputados nacionales que no nos pertenecen a nosotros, que le pertenece al Gobierno Nacional o al poder de la oposición de turno, pero no a la Provincia de Buenos Aires. Si usted toca un fondo del vitivinícola de Mendoza, si usted toca la yerba en Misiones, los diputados de Misiones son diputados de Misiones, no son diputados de partido político, los diputados nacionales de la Provincia de Buenos Aires no nos pertenecen a la Provincia de Buenos Aires. Hay que cambiar el sistema electoral. Hay que terminar con los grandes distritos que son agujeros negros del conurbano bonaerense. Hay que partir esos distritos como se partió en la década del 90, pero no llegaron a la tercera o a la zona sur, para que entendamos todo, por un esquema electoral de clientelismo electoral. Hay que romper con esos sistemas para mejorar el país. Y por supuesto, desde el punto de vista económico, hay que terminar con el paquete de 500 impuestos en Argentina, que uno se abre en una pyme, tiene que ser socio o un contador para entender el esquema tributario. Hay que terminar con el gasto consolidado del 49% del PBI, hay que bajar ese gasto consolidado porque es imposible sostenerlo. Es decir, no hay que seguir aumentando impuestos, porque lo que hay que hacer es bajar el gasto. Hay que generar confianza para que se invierta. Y puedo seguir hablando permanentemente en esto, pero hay un sistema y hay personas que tienen que avalar esas propuestas. A mi criterio, nosotros estamos conformando un espacio muy diferente al que fue en el 2015, que conformamos un espacio más electoral que de alternativa de gobierno. Creo que ahora con la experiencia y con este cambio generacional, nosotros estamos en condiciones de presentar una alternativa de gobierno con actores con volumen político y experiencia para hacer las cosas bien en el Estado. Esta es la garantía por la cual se van a llevar adelante las propuestas. El diputado, con todo respeto, le voy a decir algo. Confíen que usted... Diputado, no. Yo ahora soy un hombre de afirma, soy imputado. Cuando usted dijo confíen, esa palabra me sonó así, no lo voy a desfraudar. Estamos cansados de confiar. ¿Y qué otra cosa le queda? Confiar. Hay que recuperar la confianza. Yo voy a hacer lo imposible, pero es subjetivo. Bueno, muy bien, estoy haciendo eso. Yo con el ejemplo, con mi ejemplo, con lo del intendente municipal, con el diputado, con los que estamos sentados en esta mesa, queremos generar esa confianza. Para eso estamos acá sentados en esta mesa. Y puede ser que no la logre. Bueno, será otra la alternativa, pero el esfuerzo que estoy haciendo es eso, para recuperar la confianza. A usted le tocó un rol de armador en la anterior gestión. ¿Sendió que estuvo respaldado en alguna de las propuestas, incluso de la estructura de Cambiemos, en este momento? En el 2015 yo me sentí respaldado por la sociedad, no por la estructura de Cambiemos. No fue difícil armar esa alternativa, porque había un condicionante en la sociedad de que la dirigencia política tenía que ir unida para ganarle el kinerismo. Ese fue el condicionante. Y una sociedad que estamos defraudando, yo coincido con el señor, cuando a la gente le cuesta tener alguna esperanza. Pero no queda alternativa que volver a recuperarla. Porque claramente es una pila lo de las nuevas generaciones, pero volver a experimentar y volver a nuevas frustraciones... No, 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 no volvemos a experimentar lo mismo. Lo que hicimos... No, 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 no volvemos a experimentar lo mismo. No estoy hablando de lo mismo. Nosotros tuvimos en el año 2015 la posibilidad. Nosotros tenemos como historia. Ese cambio generacional no se dio. Y hubo dos personas que a mi criterio eran la transición para lograr eso. Que era Mauricio Macri y que era Daniel Scioli. Que tenían el activo de la popularidad para ser candidatos en un distrito nacional. La popularidad y conocimiento por otros factores distintos a una militancia política. Porque eran famosos por un montón de motivos. A mi criterio esas dos figuras eran la transición con la generación política actual. No se logró eso y se volvió nuevamente para atrás. En esta no hay alternativa. No hay figuras únicas. Acá va a haber que formar una alternativa de 10 personas que genere el volumen político para generar con ese volumen político la confianza nuevamente en la sociedad. Enrique, ¿cómo se destruye el mensaje de la antipolítica? Que se ve en dirigentes políticos que están haciendo campañas, en colegas de la prensa. ¿Qué conceptos te mereces? Estoy hablando concretamente de aquellos que hacen antipolítica desde la política y desde los medios. y en estos momentos con este escepticismo que bien describen tienen un lugar, lamentablemente y en una elección legislativa mucha gente tiene margen quizás para reflejar su indignación y su dolor en estos personajes. pero no hay y deben haber casos muy excepcionales donde perduren una elección legislativa por suerte, ¿no? Le doy vuelta la pregunta. En vez de apolítica ¿se han planteado como autocrítica revalorizar un nuevo esquema de disputar el poder y de ejercer en algún sentido otros discursos y otras formas de hacer política que sea más representativa de lo que hoy la sociedad está pidiendo, está demandando está sufriendo, está viviendo como para que ese abismo que hay hoy entre la política y la gente dice más corto? Sí, obvio. Uno se replantea permanentemente eso. Y creo que fue uno de los problemas de nuestro espacio político la concentración del poder sin apertura y que eso fue lo que nos disoció de la realidad de la sociedad. Hoy estamos tratando de no repetir ese error. Y por eso insisto de esta nueva generación política. Porque esta generación política sale, sabe y es consciente de esta situación crítica que vos describís. No tenemos margen de fallar. No tenemos margen para el error. La Argentina está muy mal. El mundo está muy mal. Pero la Argentina especialmente está peor porque viene con una resaca anterior a enfrentar esta crisis. Yo no puedo generarte otra confianza que mi propia trayectoria. Y así como otros políticos. Y tendrás que juzgar con los políticos que están hoy en el escenario que nos ofrece esta elección y la del 2023. ¿Quién era esa confianza? Lo veremos en la elección ahora en el próximo domingo. Seguramente sí, es una persona nueva. Y la verdad que tiene un gran mérito que alguien que está fuera de la política con un prestigio bien ganado en la sociedad ponerlo en este escenario que ustedes acaban de describir que es bastante cerca de una cloaca en cuanto a las expresiones y meter su prestigio en la política yo le agradezco mucho que haya tomado el paso que haya tomado la decisión de oxigenar la política desde su lugar. Bien, qué importante que sea hoy con el diálogo, ¿no? Ya que a nivel nacional, provincial no tenemos ese ejemplo pasa aquí en Saradillo que el intendente el actual intendente se reúne y creo que es un ejemplo para que tomen también otros políticos el reunirse el oficialismo con la oposición y de ahí en conseguir obras poder inaugurar nuevas obras y eso es lo que está haciendo el intendente actual aquí en la ciudad de Saradillo digo que bueno es darle la importancia esa muy importante a los intendentes, ¿no? Yo soy elegidor yo lo felicito al intendente y me cuenta que tiene aprobado por unanimidad las cuentas de la municipalidad eso sí que es un caso bastante excepcional y lo felicito al intendente y felicito a la oposición que eso ocurra en este lugar pero también vamos a georreferenciar para poner un término actual la grieta la grieta está en los centros urbanos donde nos estamos matando los argentinos en ese lugar y en los medios de comunicación nacional acá hay pero nosotros seguimos con una convivencia normal yo soy de tejedor y con la oposición me llevo bien charlo, dialogo tenemos diferencias pero no ocurre lo que está pasando en la superestructura y en los centros urbanos ubiquemos dónde está esto esto está de la que hay muchas intendencias que no pasan sí pero así todo la sociedad no derrama en la sociedad acá vos entras de la ruta ahí para adentro y está encrispado todo hay una tensión que gracias a Dios nosotros todavía tenemos lentitud espacio nos miramos a los ojos la discusión acá es vincular entonces vos tenés que mirar a los ojos cuando vos no mirás a los ojos y al otro no lo ves y lo haces a través de teléfono o de las redes sociales tenés libertad para decir cualquier cosa ese es el gran problema que las discusiones se llevan de manera virtual acá nosotros nos conocemos no tenemos que ver el del bar en la esquina no tenemos que mirar a los ojos bueno eso es lo que genera un trato mucho más digno que el que hay hoy en las redes sociales Emilio ¿tiene hijos usted? cinco hijos uno está acá conmigo ¿qué le dice a sus hijos sobre el futuro sobre la realidad sobre lo que inspira usted y lo que ellos piensan de esto? la verdad es es la digo hoy decía he hecho una carrera política con mucho vértigo y y bueno y con diferentes edades y y diferentes uno madura la maduración tiene que ver con el entender el otro la situación del otro la ideología del otro a una edad mucho más joven uno era mucho más fanático ideológicamente era otra época también y otro contexto pero es la primera vez en mi carrera política que hago el esfuerzo por ellos en serio porque tengo miedo de que ellos se vayan tengo uno estudiando afuera y a veces uno dice y le he dicho toda la vida el desarraigo es el peor de los castigos ha sido irse del país si uno puede encontrar una posibilidad material mejor pero el desarraigo nunca se lo va a sacar es el dolor más grande que tiene cualquier argentino que nosotros estemos viendo que le vaya bien entre comillas materialmente no tenga ninguna duda que extraña todos los días venir a comer un asado estar con la familia en su pueblo en Argentina yo no quiero que mis hijos se vayan a Argentina y esta vuelta mucho tiene que ver la decisión política por ese motivo bueno muchas gracias 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 gracias